Lucha libre CL11 desde la arena, la esperanza una vez más, ahora sí con Princesa Melody, te hemos visto una noche espectacular, te llevas el triunfo, ahora sí que ¿cuáles son tus palabras? No, pues fue difícil pues porque, o sea, no se puede comparar la fuerza de un hombre, pero lo que yo creo es de que no confío en nosotros las mujeres que también podemos y nos subestiman a veces mucho y pues por eso ahora quiero que se den el valor pues de saber que si somos, si podemos, si podemos las mujeres. Bueno, prácticamente como tú mencionas, ahora sí que representando el lado femenino, ese gran potencial que tú tienes, se lanza el reto de máscara contracabellera, realmente es lo que tú esperabas la próxima semana, ¿te gusta esta rivalidad? ¿tú lo anhelabas? Eh, pues no es como si se anhelara, pero si ese es el reto, pues yo aquí estaré representando pues a la arena la esperanza para que vean que las mujeres sí podemos. Al igual Melody, ya vimos ahora sí que las cámaras de Lucha Libre CL con un C por ahí, en el siguiente mes vas a estar presente en la arena Roberto Paz, tienes una nueva casa, una nueva oportunidad que nos puedes llegar a adelantar. Así es, pues ahí los estaremos esperando, va a ser el 4 de mayo, la arena espera en la Roberto Paz y pues qué más, que me siento feliz de que ya me esté pues moviendo, como se puede decir, en otras arenas. Ahora sí que Melody, pues enhorabuena, sigue cosechando logros, tu juventud, tu potencial es muy grande, las cámaras de Lucha Libre CL con un C están enfocadas en sí, y pues ahora sí que la princesa Melody, hay que seguirle a través de las cámaras de Lucha Libre CL con un C. Muchas gracias y recuerden que aquí los esperamos cada sábado en 7 puntos en su arena la esperanza. ¡Gracias!